Nicaragua celebró el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el cual exige a Colombia cesar inmediatamente sus operaciones de patrullaje, sus actividades de pesca e investigaciones marítimas en aguas de la zona económica exclusiva nicaragüense en el Caribe. Colombia implementó una política de Estado que ha violado la jurisdicción y los derechos soberanos de Nicaragua. Managua había demandado a Bogotá en el máximo tribunal internacional por supuestamente violar su soberanía marítima, a pesar del fallo del 2012 que amplió la plataforma marítima de Nicaragua hasta los 75 kilómetros en el Caribe. Es un día de fiesta nacional, yo creo que sí, pero también creo que es de justicia histórica reconocer que ha sido el sandinismo el que ha sacado la cara. El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que su país ganó con la resolución de la Corte debido a que no tendrán que pagar una multa por el supuesto patrullaje en la zona marítima de Nicaragua. La Corte no aceptó la pretensión de Nicaragua de que Colombia fuera condenada a pagar una indemnización. Los pescadores raizales pueden navegar en el Caribe hasta llegar a los bancos de pesca que tienen y que han tenido históricamente. La Corte de la Haya recomendó a los estados de Nicaragua y Colombia hacer un tratado para definir los límites, pero ninguna capital ha expresado intención de acoger la propuesta del máximo tribunal. Donaldo Hernández, Voce América.